Música Hola amigos, bienvenidos, el día de hoy vamos a compartir un poco más de los Warships y por fin el día de hoy amigos he desbloqueado los helicópteros amarillos ya los tengo maxeados, recuerden que para que sean mucho más eficaces tienen que tener desbloqueados también los matones comunes y también tenerlos al máximo nivel si no, los matones que suelta los amarillos son muy débiles, así que tengan en cuenta eso vamos a compartir algunos ataques, vamos viendo los diseños que nos vamos topando y vamos a intentar recuperar el rango 25 el día de hoy, así que vamos al ataque perfecto, vamos amigos al ataque, soltamos capitana, soltamos amarillos soltamos naranja por la parte de arriba bien, por la parte de abajo voy soltando el amarillo y el naranja que me queda y listo amigos, arrancamos el ataque una sala de máquina, ya saben que se la tiene que voltear con pura energía para hacerlo más rápido y listo amigos Venga a la sala de máquina Un shock a los cañones Venga a la última sala de máquina Disparo toda la energía que me queda aquí 2 minutos con 44 segundos El ataque sale mucho más rápido Que atacar con antorcheros O que atacar con viejos Sale mucho más rápido con full helicópteros 2 amarillos o 3 lanchas de amarillos El resto es full naranjas Bien, vamos viendo el ataque del rival Está metiendo un ataque de full amarillos Que es prácticamente ya lo normal que hacen por aquí Atacar con full amarillos Y el tiempo que ha sacado es 2 minutos con 34 segundos de sobra O sea, el ataque con full amarillos Si no tenés el 150% de daño de tropas desbloqueado El ataque de full amarillos La verdad que saca un tiempo un poco lento Ahora si el rival este hubiera atacado con full amarillos Pero teniendo un daño de tropas de un 150% La verdad que hubiera sido bastante rápido Así que lo próximo amigos a desbloquear O el camino que hay que seguir es Directo por 150% de daño de tropas Ya con esto vamos a poder hacer ataques de full amarillos O incluso combinando con naranjas Pero ataques mucho más rápidos Ok Vamos en busca del próximo rival Vamos viendo diseño Algo similar al diseño anterior, ¿no? Parecido Muy parecido Bueno, vamos al ataque Aquí amigos En vez de meter un naranja Vamos a meter una lancha de viejos Para que no tengan ningún tipo de problema Soltamos todo aquí Venga el aso Venga el aso directo a la parte izquierda ¿Sí? Directo venga el aso Para que los helicópteros no pierdan tiempo Y que el ataque sea lo más rápido posible Vamos soltando también ya la lancha de viejos Lancha de amarillo Que me queda Perfecto Ya se va abriendo el camino Recuerden que es una sala de máquina Con pura energía Venga la directo a la última sala de máquina Disparamos toda la energía que nos queda Vamos a ver el tiempo final 2 minutos con 47 segundos ¿Sí? 2 con 47 Hace rato creo que había sacado el mismo tiempo ¿Eh? 2 con 47 también Bueno, vamos a ver el ataque al rival Como va con su ataque Miren esto el ataque al rival 2 con 50 2 con 46 ¿Sí? Lo que no me fijé amigos Si este rival tenía el 150% de daño de tropas No me fijé eso Pero capaz que lo tenía, ¿no? No sé El ataque que sacó fue bastante rápido Bastante rápido el ataque que hizo Ganamos solamente por un segundo de diferencia Bueno, no importa Igual lo importante amigos Es que por fin pudimos recuperar el rango 25 ¿Sí? La verdad que las batallas como les digo Es mucho más fácil ya atacar con amarillos maxiados Se pueden sacar muy buenos tiempos Y llegar al rango 25 La verdad que no hay ningún tipo de problema Ahora luchar para llegar a liga legendaria Es otro tema Van a empezar a aparecer rivales aquí Que tengan seguro ya 150% de daño de tropas Y salud de estructuras también Puede ser que salgan en un 100% de estructuras O en un 150% de salud de estructuras Que también eso la verdad que ya sería una locura Porque te hace perder obviamente muchísimo más tiempo ¿No? Vamos a ver Miren este rival tiene solamente 50% de salud de tropas Perdón De salud de estructuras Y 100% de daño de tropas ¿Sí? Es un rival que está al mismo nivel que yo Así que vamos a darle una Vamos a intentar darle una buena paliza Obviamente Bien amigos Vamos al ataque Soltamos por aquí Amarillo Capintana Cuando el cañón boom se dé vuelta Tiramos un shock Listo Más que suficiente Y ahora sí amigos Arrancamos el ataque Lo más rápido posible Este rival está al mismo nivel que yo Porque no tiene desbloqueado Ni el 100% de salud Ni el 100% de 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 daño Ni el 150% de daño de tropas Pero lo que sí tiene Es desbloqueado ya El dinamitero Ya tiene desbloqueado el tercer prototipo Es la única ventaja que me lleva Pero igual no va a haber ningún tipo de problema Vengala directo a la penúltima sala de máquina Vengala ahora sí A la última sala de máquina Tiramos aquí dos shock Disparo toda la energía que me queda Disparo hasta los bicharracos Tiempo final Dos minutos con 55 segundos Amigos como pueden ver Se sacan muy buenos tiempos Con estos helicópteros Muy buenos tiempos Vamos viendo el ataque del rival Dos minutos con 50 segundos le quedan Dos minutos 49 Si el rival amigos también sacó muy buen tiempo Muy buen tiempo el rival Muy buen tiempo No estuvo nada mal Pero bueno igual no le fue suficiente Para poder superarme Pero hizo muy buen tiempo también Bien A ver esto lo voy a colocar Este lanzacuelt Esta Creo que una meta tendría que colocar por este lado O el cañón este por este lado Yo creo que ahí Bueno lo voy a dejar ahí al cañón por la duda A ver que pasa Vamos amigos en busca del próximo rival Tenemos rachita Tenemos la rachita por 3 A ver vamos a hacer un ataque más A ver si podemos rescatar algunos puntos más Y a ver que rival aparece A ver que rival me ponen enfrente Antes amigos del ataque Quería agradecer a toda la gente Que me estuvo acompañando en el directo de ayer Muchísimas gracias a todos los que me estuvieron acompañando En el directo Bien amigos Este rival tiene 50% de salud en estructuras Y solamente también el 100% de daño de tropas Así que también estamos parejos El diseño que tiene obviamente es totalmente diferente Está bastante bueno Nada mal Así que bien vamos a A ver vamos a entrar aquí Por parte Izquierda no a ver vamos a ver A ver amigos vamos a intentar esto Voy a meterme por parte derecha Puede ser un poco arriesgado Pero lo vamos a intentar así Ok Mejor no arriesgamos nada Vamos al ataque Vamos a lo normal A lo clásico Capitana y amarillos por parte izquierda Soltamos también aquí Los naranjas Bengala directo Y por la parte de abajo Voy a soltar Las tropas que me quedan A lo clásico No voy a arriesgar nada Mejor no arriesgamos nada Vamos a tratar de hacerlo Como veníamos haciendo Con Helicópteros por parte izquierda Y un viejo por la parte derecha Así le vamos a dar Recuerden que una sala de máquina Se la voltea con pura energía Perfecto Ya volteamos una sala de máquina A ver si los viejos se apresuran Bengala directo Ya a la sala de máquina No vamos a perder más tiempo aquí Bengala a la última sala de máquina Tiramos bicho Tiramos un shock Disparo toda la energía Ya que me queda Este diseño amigos La verdad que estaba bastante bueno Dos minutos con treinta y nueve segundos Me hizo perder muchísimo tiempo Este diseño Mucho tiempo me hizo perder Pero bueno Vamos a ver el Tiempozo que hizo el rival Dos cuarenta Dos cuarenta Un segundo Un segundo de diferencia Nada más El diseño que tiene El diseño que tenía ese rival Amigos Bastante bueno O sea Me hizo perder bastante tiempo No está nada mal el diseño Vamos en busca del siguiente rival Tiene dos salas de máquina Por aquí abajo Perfecto Bueno vamos entonces a meterle Full helicóptero por la parte de abajo Esta sala de máquina Que está por la parte derecha La voy a destrozar con pura energía Y al resto nos vamos con puras bengalas Solamente vamos a hacer limpieza En esta parte de aquí abajo Y el resto es pura bengala directa Bien amigos bengala para la parte izquierda Perfecto Bengala a la penúltima sala de máquina Ahora sí bengala a la última sala de máquina Disparo toda la energía Disparo toda la energía que me queda Dos minutos con treinta y seis segundos ¿Sí? Nada mal También este diseño la verdad que bastante bueno Vamos a ver el ataque al rival Yo creo que voy a tener que mejorar mi diseño Voy a tener que cambiar mi diseño Sí o sí Vamos viendo que el rival también En una sala de máquina Se la voltea con pura energía Todavía le quedan dos minutos con cincuenta segundos Va muy bien con el tema del tiempo Bastante bien Dos cuarenta y cinco Se ha colgado un poco el ataque aquí Ya le quedan dos cuarenta Se va con bengala directo Y listo amigos Ya le quedan menos de dos minutos con treinta segundos Así que aquí ya sacamos una victoria Dos con veintiséis Nada mal Igual el ataque fue bastante bueno Bueno, recuperamos rango veinticinco Vamos a hacer amigos Un ataque más Último ataque Y a juntar cofres A juntar cofres Bien, bien, bien Este rival diseño repetido Ya lo vimos hace rato Aquí vamos a meter Un viejo Un amarillo Soltamos ya los full helicópteros Por parte izquierda Soltamos el amarillo Por la parte de abajo Bien, una sala de máquina Ya le voy disparando toda la energía A ver si los viejos de abajo se apresuran Bengala ya directa Bengala en la última sala de máquina Disparo ya toda la energía que me queda Listo, tiempo final Dos minutos con cuarenta y un segundo de sobra Vamos a ver el ataque del rival Bien, tiempo del rival Dos minutos con treinta y tres segundos Tiempo final Ok Aquí también amigos Sacamos otra buena victoria Y como pueden ver O sea, contra algunos rivales Que la verdad que no tienen un buen ataque No se planean una buena estrategia de ataque La verdad que Le podemos sacar una victoria Sin ningún tipo de problema Pero hay jugadores Que la verdad que juegan bastante bien Y se dan mañas Para destrozarme el diseño Bastante, bastante rápido Ok Así que nada Como pueden ver amigos Pudimos recuperar el rango 25 Sin ningún tipo de problemas Con los amarillos La verdad que se pueden sacar muy buenos ataques Así que una tropa muy recomendable Y ahora como les digo Es trabajar, trabajar duro Juntar fichas Mantenerse Para llegar al daño de tropas Al ciento cincuenta por ciento Y también salud de estructuras Aumentarlo en un cien En un cien por cien Eso la verdad que Nos va a dar muy buena ayuda Para poder llegar a Liga Legendaria Y poder mantenerse ahí arriba ¿No? Así que nada Aquí en Argentina No se si los muchachos ya habrán llegado No, todavía los muchachos por aquí No han llegado a Liga Legendaria Bueno El amigo Matías Estaba unos días en Liga Legendaria Luego lo bajaron otra vez No se que ahora pasó por ahí Pero bueno Estamos todavía Nos podemos mantener aquí arriba En Argentina Así que nada amigos A juntar fichas Y nada Esperar hasta mañana Y a ver En cuanto tiempo Nos tomamos en llegar a daño de tropas Cualquier duda Cualquier pregunta Ya saben Me lo dejan en la parte de los comentarios Y nada gente Ya como les dije Por la tarde voy a estar subiendo video Con la cuenta pequeña Para los amigos que lo están pidiendo Y nada amigos Un saludo gigante para todos Un abrazo Y nos vemos en el próximo video